Ya que... Bueno, hoy es viernes y hay ruta nocturna, debe ser por eso que el equipo de producción está tan entusiasmado con esa salsa a esta hora de la mañana. Bueno, veíamos al vicepresidente ejecutivo de la república, esto fue el acto central de la conmemoración del 4 de febrero y él se acompañó con cuatro representantes de ese sector artístico. Estaba con él Dilia Huaycarán, que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, Dilia. Gracias, Amanda. Estaba Simón Pestanes, que también está aquí con nosotros. Gracias. Estaba Winston Vallenilla, que ayer, bueno, fue objeto de una polémica de la cual vamos a hablar un poquito ahora durante la entrevista. Y estuvo Omar Enrique también, cantautor, quien, por cierto, ayer, bueno, reiteró en una entrevista también su apoyo al presidente Chávez. Dijo que trata de mantenerse informado con las cosas estructurales que están pasando en el país y que le llama la atención la política para saber lo que está pasando en el país, pero que ve el manejo mediático que le dan los medios privados al tema de la salud del presidente Chávez y le parece que es algo muy mezquino porque no le atribuyen nada positivo a su gestión. Ese es el mensaje de Omar Enrique. Y está con nosotros una actriz que no estaba en la tarima de esa conmemoración del 4 de febrero, pero que ha venido manifestándose a través de las redes sociales, de las redes digitales, su apoyo al comandante y ha rechazado esas acciones de intolerancia que el vicepresidente también rechazó allí en público, en cadena nacional. Además, ella se trata, se llama Susec Vera, y le vamos a dar la palabra, con el permiso de ustedes dos, primero a ella, porque no la estamos conociendo ahora. Bueno, bienvenida, primero que nada. Gracias, de verdad, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Y por supuesto, mira, feliz, orgullosa, una vez más de ser venezolana, de estar con el proceso y de, bueno, haberme declarado públicamente, porque los que me conocen saben que yo soy chavista de hace muchísimo tiempo. Y, bueno, ahora lo quise hacer público porque no puede dejarlo pasar. O sea, dejar de juramentarme ese día no... ¿Por qué no querías dejarlo pasar? No, no puede dejarlo pasar porque es un sentimiento que te mueve y tú dices, no puede ser, o sea, Dios mío, esto es lo que yo quiero, yo quiero que esto continúe, que esta revolución siga adelante. ¿Por qué no decirlo? O sea, yo no veo nada de malo, yo sigo siendo la misma de siempre, sigo siendo ante todo artista, ante todo ser humano. Y el hecho de que yo esté con el proceso no tiene nada que ver. O sea, no entiendo por qué ha sido tan, o sea, tanto escándalo y ha sido tan ofensivo, o sea, me han ofendido mucho a través de las redes sociales, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y, bueno, yo lo que le doy como consejo a la gente es que uno tiene que tener respeto. Respeto hacia el criterio de cada quien y respeto a nosotros como seres humanos, que todos somos venezolanos, seas de un lado o del otro, pues. Tú tenías una manera de pensar que la tenemos todos, ¿verdad? Porque también nos pasa a nosotros los periodistas, que creen que el periodista es una persona objetiva, imparcial, como si uno tuviera alma, y resulta que todas las personas tienen alma, lo que hay es que ser sincero y decir, bueno, mira, yo tengo este tipo de alma, y me gustan, y me agradan estas cosas, y sobre esa base me comunico con ustedes, que les pasa a ustedes los artistas. Lo tenían, tú lo tenías en silencio. Sí. Cuando lo haces público, ¿eso ha tenido repercusión para ti en lo personal, en lo profesional? Sí, claro, en la calle, bueno, a veces estoy en algún lugar público y me gritan cosas, me dicen cosas, claro, yo obviamente no les hago caso. Y por el Twitter, bueno, son así ofensas de todo tipo, que no te imaginas, o sea, cosas terribles que no las voy a comentar porque no vale la pena. Digamos en lo profesional. Y en lo profesional, sí, también, yo estaba pertenecido a un proyecto que se llama Diva Venezuela, y bueno, por cosas de criterio, digámoslo así, bueno, el productor decidió que mejor no quería ligar la política con el proyecto, y bueno, y obviamente, pues, ya no estoy en Diva Venezuela, ni en la obra de Teatro Divina, ni nada que tenga relación con este proyecto. Ahora, este, de verdad... Pero, ¿por qué si hay actores y actrices que son activistas políticos? Sí, pero... Que han ido a... que además han cometido crímenes políticos, como ir a saltar casas de funcionarios del Estado, como interrumpir la boda de una joven, que lo hizo una actriz, pasó, informó públicamente donde se estaba casando la hija de un general, para que le sabotearan la boda, años atrás, y esas personas sí están trabajando ahora. Bueno, mira, no sé qué es lo que pasa, realmente no entiendo por qué, igual, o sea, somos, seguimos trabajando en el medio, seguimos siendo profesionales ante todo, yo creo que la ética es indispensable en este trabajo, y en el que sea, pues, y además no existía como esa discriminación, porque esa discriminación, el hecho de que tú estés con el oficialismo en este momento, o que lo rebelé, porque siempre he estado, ¿no? y ahora en algunas cosas quieran como que apartarme, ¿por qué no?, porque los clientes de repente no quieren, porque no entiendo, porque si te pones a ver, tanto los clientes como los medios, ¿verdad?, dependen del público, del pueblo que está allí, que es el que va, el que consume los productos, el que asiste a las obras, el que asiste, el que prende el televisor y te da el rating para que tú lleves a cabo el programa, la novela, entonces yo no entiendo, o sea, deberían más bien sentirse orgullosos, y mira, somos mayoría, o sea, somos mayoría. Si ese pueblo es su mayoría, primero, votó, que eso hay que reivindicarlo siempre, más del 80% de la población venezolana votó y dijo que creía en las instituciones, y ese sistema dio como ganador con amplia mayoría a la opción de la revolución, entonces, Simón, ¿tú qué tienes más tiempo padeciéndote también? Yo sí sé qué es lo que pasa, Suced, que tu financiación política no es afín con la de ellos, ¿no? Claro. Un honor estar aquí contigo, Tania, Delia y Suced, este... Mira, ya esto es un cuento ya que sabemos, ¿verdad? Dilia, Dilia, bueno, Dilia Huaycarán, este... Estuvimos muy temprano para mí, ¿no? Sí, para mí. Me metí la trena mañana, después tuve que ir a la casa. Pero hay que reconocerle a ellas dos que vinieron bellísimas. Sí, venían bellísimas, claro. Pero a mí, bueno, no, tiene que ser sin palabras, Suced lo dijo todo ahorita, ¿no? Sí, falta de madurez, simplemente, y de respeto, y de entender que el principio de la democracia es respetar el derecho a opinar de los demás y la opinión en este caso política, ¿no? Pero tú no crees, Simón, que ya ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado mucho tiempo. O sea, cuando tú viniste aquí al canal, que te lo reconoció el vicepresidente, y yo estaba aquí también. Que, por cierto, es un honor. Él vino en un momento terrible donde estábamos asediados, y Simón vino a decir, bueno, ¿qué es esto que está pasando en este país? Era un momento crítico, había un conflicto en la calle, un conflicto político mucho más presente. Ahora han pasado 14 años. Chávez se ha reelegido en distintas versiones un montón de veces. ¿Es posible que eso pase ahora? O sea, ¿qué crees tú que se puede hacer ahora? ¿Cuál sería el paso desde la...? Es obvio que las campañas mediáticas a nivel, inclusive, mundial, y la campaña continua en contra del presidente ha afectado a mucha gente. Los medios de comunicación, algunos que han estado siempre en contra de él, hay gente que es irrecuperable, que están disociadas totalmente, y tienen un veneno que lo expresan en grosería, vulgaridad, no saben, ¿no? Es obvio, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es dando respuestas, más respuestas, en lo que es el trabajo de las misiones, al pueblo, la cultura, seguir haciendo, seguir trabajando, seguir cada día haciendo lo mejor para que la gente se vea sumando y entienda que esto es un proceso que es para todos. Mira, yo le comenté al vicepresidente, al cual le comentaba a Adilio también que fue para nosotros una sorpresa, que él en ese momento nos llama y habló así de nosotros, ¿no? Es un honor tener que un vicepresidente, no, imagínate, no nos llame, nos traten así. Antes eso era, bueno, que un presidente, un vicepresidente llamara, eso era muy raro, ¿no? Era casi que imposible, ¿no? Y bueno, es, hay que seguir siendo lo que uno es y lo que uno cree, ¿no? Hay que seguir apoyando y tenemos, gracias a todo el proceso, tenemos la ley de responsabilidad social, de radio y televisión, ¿verdad? Que antes era, le llamaba la ley mordaza y fíjate que ahora estamos haciendo series, estamos haciendo novelas, películas, todo más que nunca, más que antes. Ahorita, por cierto, Henry, Galvez está haciendo la novela Herrera y Centauro, yo acabo de terminar una serie en formato cine, tres capítulos para televisión, diario Bucaramanga, o sea, ¿cuándo uno tenía acceso a los recursos para poder hacer obras, no? Y como nosotros, bueno, cantidad de artistas. Sí, fíjate, voy a hacer una pregunta para Dile y después ustedes también complementan allí, nosotros los usuarios de la televisión de entretenimiento, queremos verlo en las pantallas también de, en este canal es de opinión e información, pero digamos en las otras pantallas de televisión, es decir, que haya un contrapeso entre esa televisión donde lo comercial, como bien lo ha dicho ella, lo económico tiene el peso fundamental y toma las decisiones y otro tipo de televisión, ¿qué es lo que falta para que eso ocurra y qué es lo que está ocurriendo ahorita, Dilia, tú con toda la batalla que has dictado y has dado desde el sindicato de televisión? Bueno, fíjate, primero que nada, buenos días, Tania, muchas gracias por invitarnos y me parece magnífico que tengamos a su sed porque es de las nuevas generaciones y atendiendo el llamado que hace nuestro presidente a la juventud, porque él podrá tener cien años, doscientos años y seguirá siendo ese joven permanente con esa dinámica y toda esa energía y esa cosa hermosa que tiene en su corazón. Fíjate, yo creo que es una cuestión de hacer cumplir la ley, porque si hay una ley donde se determina tal cantidad para las producciones independientes y tal cantidad de horas para las producciones no independientes sino para las producciones de los canales y las producciones... Entonces, los canales meten esas trampas de los programas esos horrorosos donde alienan al televidente como producción independiente y ahí creen que están cumpliendo la cuota. No, tiene que ser cosas que les dejen al pueblo cosas. Que nosotros hagamos, porque por ejemplo, nosotros que somos revolucionarios, que somos gente que nos encanta dar a conocer nuestro pasado, nuestra historia, para que la gente entienda cómo era la cosa antes, pueda aquilatar bien lo que está pasando ahora y lo pueda apoyar y pueda estar firme para no dejárselo quitar. Entonces, nosotros tenemos que presentar eso en la televisión. Entonces, no nos dan cabida, pero está la ley, entonces vamos a aplicar la ley. Si no es cuestión de llevar preso a nadie, ni de ponerle los mordazas a nadie. No, es cuestión de aplicar la ley. Por lo menos el producto que tiene Simón, que es un excelente producto, que además es histórico, es recreativo, porque... ¿Qué es el programa de ANTB? Este, lo del diario de Bucaramanga. Es necesario que eso se proyecte en un canal que tenga buena sintonía, porque también le estás dando una alternativa al público. ¿Entiendes? Es igual que en los espacios teatrales. Yo, por ejemplo, el teatro que hago es teatro serio, teatro revolucionario. Yo me ocupo y ahorita vamos a estrenar Josefa Camejo, que nunca nadie la toma en cuenta y es una de nuestras próceres más importantes a nivel femenino. Pero eso porque, primero, que nuestro presidente adora a Josefa Camejo. Y segundo, que fue una mujer, una coreana que, bueno, que liberó la provincia de Coro para que se pudiera terminar ya con la cuestión de que no teníamos la cuestión de la independencia completa, porque estaba esa provincia todavía disidente por ahí. Y vamos a estrenar Luisa Cáceres de Anís Mendes, también de teatro, una obra de teatro, mártir de la libertad, porque esa fue una mártir de la libertad. Sabemos que ella viene haciendo su trabajo también en el programa. ¿Cómo se llama el programa, Simón? Venezuela de Tierra de Grasas, que gracias a la ley, pues un pene, sale por la NTD. Claro. Y ahorita que acabo de terminar, gracias a la ley, una vez más, a Conatel, al Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, acabo de terminar una serie de tres capítulos en formato de Cine y Diargo Caramá. Mira, vamos a escuchar a Winston Vallenilla. Ah, qué bueno. Él también está pidiendo tolerancia. Y quisiera una reflexión de ustedes sobre... Dice, estuvo con nosotros el presidente de la Villa del Cine ahora recientemente en el Día Nacional del Cine, yo creo que había 26 películas para entrenar, que eso es... Bueno, es un récord inédito en el país, ¿verdad? Es un récord real. Y buenas películas. Y buenas películas. Están las salas de teatro que se han abierto en todo el país también, donde hay mucha participación de los actores. O sea, hay un adelanto y una intención, además una disposición, porque se han dispuesto recursos, políticas, leyes para eso. Pero nos falta ese tema en el cambio cultural. ¿Qué es lo que nos falta, según la visión de ustedes, a partir de ahora? ¿Qué es lo que ustedes proponen al Estado hacer para que eso que está viviendo ella ahorita no sea posible? ¿Para que esos programas horrorosos, como dice Díaz, tengan otra alternativa en la televisión? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a escuchar a Winston y después a su ser. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva la revolución! ¡Un fuerte aplauso a todo el equipo de gobierno de Chávez! ¡Hoy, día de dignidad nacional, de unidad y victoria! ¡Presidente, comandante presidente, aquí seguimos, orando por usted! ¡Estamos felices de que está mejor y que se está recuperando! ¡Aquí lo estamos esperando! ¡Lo amamos, presidente! Y todos, en nuestro corazón, en nuestra mente, decimos día a día, ¡Chávez viene! ¡Chávez, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chávez, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chávez, amigo, el pueblo está contigo! Bueno, este, Winston Ballenilla, tal como lo hemos visto en esas actividades públicas, eso ha generado también muchísima polémica. Ayer se dio a conocer que Winston y su esposa van a animar en lo sucesivo el Kino Táchira y hubo unas expresiones realmente feas, ¿no?, en contra de ellos. Por ejemplo, aquí hay un escritor de telenovelas que se llama Leonardo Padrón y dijo, ya no me voy a ver si tengo aquí el texto exacto, dijo, así que lo tengo, nueva fórmula para ganar el Kino, rodilla en tierra y cerrucho en mano. Bueno, y después de ahí vino toda una cosa que, ella, Winston le respondió, y ahí hubo una cantidad de acusaciones que son de verdad feas. Mira, yo vuelvo a la pregunta, Sucé, ¿qué crees tú, qué recomiendas tú al Estado después de lo que hemos hablado? Mira, yo creo que sí, definitivamente, el Estado, que es el que tiene la potestad, pues debería de, no sé, crear alguna ley que proteja un poco más al artista, ¿no?, y que de alguna forma podamos tener, o sea, podamos tener trabajo ampliamente tanto en canales del Estado como en los canales de la oposición, porque nosotros ante todo somos artistas, somos sensibles, y lo que queremos es trabajar, lo que queremos es estar seguros de que podamos hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es actuar, animar, o sea, todo lo que conlleva el medio artístico. Entonces yo creo que sí, hace falta como una ley que nos proteja un poco más, y que creen muchas más producciones independientes, y que obviamente se le dé más apoyo. Se le ha dado mucho más, ¿no?, que antes. Uf, bueno, en este gobierno yo creo que es cuando más apoyo hemos tenido, pero aún necesitamos un poco más para que los que todavía tienen miedo de decirlo, o de decir lo que sientan, pues lo hagan, porque yo te digo, yo tuve miedo de decirlo. ¿Miedo por qué? Por las represalias, por el trabajo, uno dice, bueno, pero no puede ser. O sea, llega un momento que tú dices, ya basta, esto es un proceso que no solamente es un cambio en Venezuela a nivel histórico, ¿no? Esto ha trascendido al mundo. Y entonces eso es lo que la gente tiene que ver, pues. Ahí está el peligro. Por eso tratan de callarnos, de cercenarnos, porque el peligro está allí. Porque de aquí ha salido ese rayo de esperanza, de amor, que ha irradiado no solamente a América Latina, sino que al mundo entero. Porque todos esos movimientos, que si los indignados, que si yo no sé cuánto, ¿cuándo un español se atrevía a salir a la calle a protestar por nada? Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que ha impulsado eso? Esa energía vital que ha salido de este presidente nuestro, ese gran amor que tiene, ese corazón que tiene, y esa inteligencia maravillosa que tiene. Entonces, ahí está el peligro, ¿ves? Por eso es que tratan como de acorralarnos. Pero a mí me mataron de Radio Caracas en el 97, después me volvieron a recoger, y en el 2000 ya no me toleraron más porque yo tenía que hacer mi trabajo político, porque, imagínate tú, fe sin obra no funciona. Entonces, yo tengo una convicción y tengo que manifestarla, y tengo que trabajar para que esa convicción se solidifique y se mantenga. Para concluir, ¿qué le dices tú a los artistas sobre la tolerancia? Yo le digo a los artistas, a los compañeros. ¿Qué manera pueden ayudar para que no sea... Yo le digo a los compañeros, porque fíjate tú, porque los propios compañeros son intolerables. Cuando yo salí, ¿qué me dijeron a mí cuando yo salí aquí, la primera vez que salí cuando nos quitaron las navidades y todo? ¿Qué me decían? Me decían, ¿cómo es posible que tú, una mujer como tú, una estrella como tú, estés apoyando a ese negro bambón, que yo no sé cuánto, que no sé qué? Entonces, yo le digo, ¿por qué a ustedes se les ha olvidado de dónde vengo yo? Yo soy sindicalista, yo les he defendido a ustedes el derecho al pan, al derecho a trabajar. Entonces, ¿para dónde me voy a ir yo? ¿A defender a los del country club? No, mi amor, sí, yo nací en un rancho de bares. ¿Cómo tu mensaje para los artistas? Mira, la oportunidad de siempre expresarnos, de eso se trata, ¿no? Y a Leonardo Padrón, o sea, ¿qué le pasa? Winston Vallenilla es un artista y que te merece todo respeto. Él se expresó como ciudadano y apoya a su presidente, a nuestro presidente de su país, de nuestro país. Si apoyara a nuestro presidente es malo, imagínense ustedes que puede tener esta gente en la cabeza, ¿no? Y yo tengo que decir una cosita, y no le paren ya, realmente como que sigan ladrando, ¿vi? Como dice el presidente, si ladran los perros vamos bien, Pancho, Pancho. Mira, el artículo 234, las faltas temporales de presidente o presidente de la república serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días. ¡Prorrogable! Por decisión de la Asamblea Nacional hasta por 90 días. ¡Más! Eso quiere decir que tenemos un presidente que viene trabajando ya desde hace... Desde el 4 de febrero, ojo, yo soy chavista desde el 4 de febrero. Yo no, yo desde el 4 de febrero, ojo, yo soy chavista desde el 4 de febrero, pero me vieron en el 2002. Yo creo que yo, en lo personal, como ciudadano, yo le diría al presidente, presidente, si ya se tomando el tiempo que usted necesita. Aquí la ley, está en la ley, en la constitución, usted puede tener hasta 90 días más. Usted ha tenido 14 años continuos de trabajo, sin descanso y sin vacaciones. Si sumamos las vacaciones, ¿verdad? Por supuesto. Si las sumamos, yo creo que pasa... Días libres, sábados, domingos, días feriados. O sea, está en la constitución. Respetemos la ley. Hagamos realmente esta democracia, hagámosla cumplir, como lo decidió el pueblo. Pero aparte de eso, Simón, tenemos 8 millones y pico de venezolanos que le dimos la re-legitimación al presidente, que lo re-elegimos, y que estamos aquí, no rodilla en tierra, estamos aquí con todas las armas para defender esta constitución y defender a nuestro presidente donde quiera que se encuentre recuperándose de su salud porque lo necesitamos aquí en nuestro país y porque lo necesita tu familia y se necesita él para su vida. Así que ya nada más con las elecciones del 7 de octubre. Nosotros no queremos ningún otro presidente, ni venga de donde venga, ni sea como sea. Nosotros queremos a ese tierrúo, a ese negro, a ese bembón, a ese indio, a ese con la verruga. A ese es el que queremos porque ese es el que nos ha llenado de amor y nos va a seguir llenando a nosotros y al mundo entero porque tiene de sobra para dar. Y le vamos a despedir con Joselo. Joselo no lo tenemos ahora, pero lo tenemos en el corazón. Y alguien dio muestras de tolerancia, de cariño, de ese quehacer constructivo. Ese fue Joselo y vamos a poner ahora para despedir un sketch. Antes de poner el sketch, solamente quiero decir dos cositas que nos vamos a reservar para un próximo programa. Pero fíjate, hace referencia a Simón, a lo que decía Leonardo Padrón. Y es lamentable porque Leonardo Padrón es el escritor de la telenovela. Él tiene la potestad de decir, usted trabaja y usted no. Y ese mensaje de él es una coerción, es una presión, es un chantaje, es horrible que una persona con ese nivel haga eso para mandarle un mensaje a otros actores o actrices o trabajadores que van a tener miedo de pronunciarse en lo sucesivo. Me apena por Leonardo porque yo lo conozco y me apena. Y lo otro que quería decir también para despedir, lo hemos estudiado y por eso me tomo la libertad de hacer esta reflexión, se hace con los artistas, porque los artistas no son políticos. Y porque los artistas traen un mensaje que los políticos ya no pueden dar en este país. Por eso es que los atacan tanto. Porque los artistas y los curas son utilizados, su imagen, su influencia sobre la familia son utilizados para esos fines. Así que bueno, yo me solidarizo con ustedes y les agradezco que me hayan acompañado. Ahora nos despedimos con José. Cada vez que tú quieras, Tania. ¿Te parece? Eso lo hice yo mismo para ti, mira. ¿Te gusta? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a que no sabes lo que dice ahí, pues. Ay, hijo, me has venido con esas cosas, esos trucos. Esas cosas, hace tiempo la gente se acostumbra a poner el letrero así, porque si uno cree que es otra cosa, se resulta que es otra cosa. Ay, mi amor, eso le... Ay, aquí no has venido tú con eso. Bueno, dime, pues, ¿qué es lo que dice ahí? Si tú sabes, dime qué es lo que dice ahí. Mira. ¿Sabes lo que quieres decir? Dime. Cuando agarran pillos, la AMPA continúa. No, señor, estás más pelado que Jodí y Chivo. Ahí quiero decir, Carlos Andrés Pérez, Luis Ejera Campín. Por más de 30 décadas, el show de Joselo fue uno de los programas cómicos con más audiencia en la televisión venezolana. Joselito, el barbero, los recogelata, el asomao y el recogidito forman parte de algunos personajes creados por este comediante venezolano. Y un chico que los entretuviera, y en ese momento tú hacías cosas que estaban sucediendo en el país, que trataran de enderezar los entuertos que había en ese momento en el país, porque siempre en nuestro medio tuve hasta problemas, porque criticaba la conducta de los gobiernos pasados, hasta lo que se podía. Porque ahorita todo el mundo hace lo que le da la gana en la televisión, que dicen que no hay democracia. Hay exagerada democracia ahí en Venezuela, con los programas de televisión, y se puede ver, y ustedes lo ven todos los días. Eso viene a beneficiar más bien, a veces el gobierno se disgusta un poquito por las mentiras que meten allí en los programas, pero eso beneficia un poco cuando vienen los extranjeros aquí en Venezuela y ven que hay demasiada democracia, dirán ellos mismos, bueno, esto no es Venezuela, porque me han dicho que aquí no había libertad de expresión, y se encuentran con ese, además de democracia, libertinaje por completo. ¡Viva Venezuela! 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 Gracias.